Welcome to the remix La M y la Z Desde que estabamos en la high Escribí mi nombre en tu cuaderno Yo pienso en ti cuando estoy high Y ahora picheas pa' comernos Dame un ratito y más na' Después si quieres no te escribo más na' Parejo un mío buscándote Quiero hacer una serie que se llame toda la noche Dándote plaza Y ve si anda con este bobo anda sola Yo en el Mercedes y el que tienen en Corolla Y un día en estos bebiles y te descuido Yo voy a hacerte mía Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvida yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Cuando te venía Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvida yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Cuando te venía Te digo cuándo, ahora dónde pasa Ocultadito del WhatsApp Pa' que no se entere que estás en mi casa Vendo noviecitos por un nudo a la brasa Y si mi plan fracasa mañana vuelve y pasa Acuérdate cómo lo hicimos en el carro, en la cocina Esta serie no termina Baby te tenía siempre encima Piensa en un número, ya te lo imaginas Y me dice que me vaya, me pide que me quede Tú siempre estás jugando contigo, no se puede Hasta que te metes pa' encima, ya te pongo disciplina, ya Ojalá la dejo caer, siempre me pide otra vez Otra vez la dejo llamándome Y dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Y si se te olvida yo te lo recuerdo Como te lo hacía, ya, ya, ya Cuando te venía, ya, ya Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Y si se te olvida yo te lo recuerdo Como te lo hacía, ya, ya Cuando te venía, ya, ya Lele B, Brian Lecelota Mos, mos, danza Y otra vez, Maxito Loza, bebé Juntos, cero, uno, nueve Mos, como, modo, cuña Johnny, el polajito La M y la Z